A Lozoya no tiene madre. Fíjense qué cosa tan extraña y tan especial. El día de hoy, prendan la segunda orden de captura en contra de Lozoya, dice Javier Cuello. Y en Alemania detienen a la señora Austin de Lozoya. La señora, de 70 años, paseando con sus nietos, la prenden y la detienen. Yo me pregunto, ¿tendrá madre, Emilio? ¿O esto es para que hagan un camalache? ¿Me entrego yo para que salga ella? ¿O quién es la señora Lozoya? La señora Lozoya es una mujer muy rica, inmensamente rica. Hace 30 años hubo tres personajes que llegaron a la presidencia de la República. Uno se llamaba Carlos Salinas de Gortari. El otro se llamaba, en segundo lugar, Manuel Camachos. Y en tercer lugar, Emilio Lozoya. Íntimos amigos. Llegan a la presidencia de la República gracias a Barlet, que le roba la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Y en ese momento, bueno, pues se despachan con la cuchara grande. Millonarios los tres. Más dinero, Salinas. Menos dinero, Camacho. Menos dinero. Menos dinero, Lozoya. Pero importantes los tres, porque siempre jugaron juntos. Aquí lo raro de todo esto, frenan la segunda orden de captura contra Lozoya. Frenan la captura contra Romero de Champs. ¿Cuál es la pregunta? Saludos desde Las Vegas, Enrique. Pablo, hola, Ninín. Joseph, saludos. ¿Es cierto que Germán Ortega está en el helicóptero que se cayó? No sé. Ahorita ya dieron a conocer, ya hizo una relación de los muertos. Lo hizo el propio Silvano Aureoles, diciendo que la mejor forma de recordar a estos cuatro seres humanos, magníficos seres humanos, era trabajando. Pero no observé los nombres. Bueno, saludos desde Monterrey, dice Juan Manuel Mendoza. Buen día, Nino Minino. Ah, mínimo, mínimo. Saludos desde Davos, José Limas. Fue ella a ver su dinero a Alemania. No, ¿sabes qué es lo terrible? Que ella puede ser todo, pero el culpable o responsable se llama Emilio Lozoya. O sea, la señora puede haber sido cómplice, todo lo que tú quieras, pero ¿esto es para qué? Ahora que la detuvieron a ella, ahora que ella está ya en proceso de extradición hacia la Ciudad de México, o hacia nuestro país, pues que aparezca Lozoya y que haga el cambalache, que haga el cambio, ¿no? Ahora, Ninín, ¿qué podemos hacer con el Poder Judicial? Aceptan todos los amparos. La gente, no somos tonta, pero fíjate que esto está terrible. Aceptan todos los amparos y todos los amparos. Oye, para proteger a Romero de Chams, no jodas, ¿no? Que nadie lo puede tocar porque un señor allá del Estado de México, un juez del Estado de México, seguramente financiado económicamente, ya sabes, ¿por quién? Por Enrique Peña Nieto o por Alfredo del Mazo. Lo mismo que le arrestaron o por la porquería de persona que es Emilio. No, es que mira, que arresten a Emilio, que metan a la cárcel a Emilio, pero a su madre. Es como no tener madre. Saludos, amigo, dice Gustavo. Lo tremendo, corte los amparos. Y es como dices, no tienen madre. Exactamente, no tienen madre los GTS. Te ves bien de verde, muy coqueto. Ay, no, estoy enfermito, por eso estoy de chamarra. No sabes. Una de esas gripes así raras. Una gripe veraniega. Una gripe veraniega es lo que pasó y es lo que sucedió. Bueno, pero, ¿qué va a pasar ahora en el caso de Baja California? Pues que es que se quedó Bonilla cinco años. Cinco años a Bonilla. ¿Esto quiere decir que va a haber reelección? Unos dicen. Otros dicen que no, que tiene que firmar para que no haya reelección. Otros mencionan que este es el principio con el camino hacia la reelección. Yo creo que la reelección es algo diferente a este cambio de dos a cinco años que no debió haberse llevado a cabo. Gali, pues, estuvo dos años y no sirvió para malditar la cosa. Porque en dos años, ¿qué haces? Firmar cheques. Guapísimo de verde, Magui, te amo. ¿Hasta cuándo tendrán ese poder estos güeyes? Pues no sé. Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Mi niño, saludos desde Nueva York. Roberto Reyes. Reyes, lo que tienen dinero no lo toca, Ninín Canayín. Este es guapo, Salva. Te amo, Salva. Salvador Laguna, Nino irlandés. Ay, de veras, Irlanda. No voy a estar Salinas ahí, esto sea una señal. No voy a estar Emiliano, su hijo, allá escondido en Irlanda. Esto sería otra señal. Enrique Mañueco, Nino Duarte, le daba al presidente dinero cada mes. Era por eso que ya va para afuera. Mira, yo no sé si es cierto que le dio 37 mil millones. Yo no sé si es cierto que le dio 3 mil 700 millones. Yo no sé cuánto le dio. Pero el que hizo toda esta colecta, el que sacó toda esta colecta, tiene un solo nombre, Luis Videgaray Ratero. Luis Videgaray reúne a los gobernadores y les dice, vamos a poner en una tarjeta la cantidad que cada uno de ustedes va a darle en apoyo a Enrique Peña. Hubo un güey que dio mil millones. ¿Mil millones? ¿De dónde lo sacaba de un estado de la república? No sé cuál, pero ahí está. Uno salió con mil millones y no han dicho el nombre. Cuando hacen la colecta, van poniendo en los sobres y ellos van entregando. Pero el desorden o el desmadre lo arma. Luis Videgaray, saludos desde Salt Lake City. Este, mañana de Calipas, soy trojero. Hola, Nino, desde Austin, Texas. Verde, que te quiero verde, Isabel, te amo. Saludos, Nino, desde Mayda, Yucatán, Luis Ramírez Méndez. Pero, a ver, todo esto tiene que ver con muchas cosas. Son cosas muy extrañas. Son cosas que están sucediendo. Son cosas que están pasando. Estamos en la cuarta transformación. ¿Cuándo va a empezar la cuarta transformación? Cuando entra a la cárcel Lozoya. Cuando entra a la cárcel Romero de Champs. Cuando, no dejen salir a Javier Collado. Ahora, Juan Collado, perdón. Pues parece que tiene la batuta de todo lo que está sucediendo. Porque dicen que él sí se va a quedar seis meses. ¿Por qué él sí? ¿Y por qué Romero de Champs, no? ¿Por qué él sí? ¿Y por qué Lozoya, no? Es inexplicable, ¿no? Oscar Galván, Juárez, está viendo el video. Saludos desde Houston, Rodolfo, Hilda. Saludos, Nino, desde Londres. Hasta Londres, a Londres. Saludos a la reinita, ¿no? Si la madre de Lozoya realizó operaciones fraudulantes, debe pagar por ella. Yo no creo que haya, mira, casi estoy seguro que no. Mira, no voy a meter las manos al fuego por la señora, no la conozco. Pero tú pones el nombre de tu madre para sacar tu dinero, para robar dinero y utilizar el nombre de tu madre o utilizar el nombre de tu padre si es que está muerto o utilizar el nombre de tu abuelo si es que está muerto. ¿Qué ha pasado con el Estado de México? Salió algunas notas en que decían, ¿cómo es posible que la familia del mazo durante 18 años se hayan robado en el Estado de México? Claro, no se han cumplido los 18 años, son seis años del primer del mazo, seis años del segundo del mazo y ahora seis años del tercer del mazo. Pero son 18 años, entonces el Estado de México ha sido gobernado nada más por ellos. Ellos nada más tienen derecho a robar durante 18 años. Qué poca madre de Lozoya. Sí, qué poca madre. Eso es, así debió de mencionarse. Que no te mire pox porque te va a confundir con la ramita verde y te va a dar una perdidita. Nino y tu chamara de los Minions. Ahí estaba padre. Este, Juan Antonio Rodríguez, saludos desde Ciudad de México. Nino Canallín, manda saludos a Paso Robles, California. Este, saludame Nino, Javier, Eduardo. Hola Nino, qué vergüenza para Emilio, su mamá con una aprehensión por sus corrupteras. No, 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 yo me sentiría una porquería. De veras, una, bueno. Es que no creo que le llame mucho eso la atención. Pero bueno. Fíjate, lo de Emilio Lozoya, pues viene aquí. ¿Quién era la mamá de Emilio Lozoya? Bueno, la mamá de Emilio Lozoya nunca pensó estar en la cárcel a los 70 años de edad. Este, pues sí tenía una fortuna de lo que se robó su esposo. ¿Cuántos años antes de llegar a trabajar con Peña Nieto, el señor Lozoya fue consejero de Odebrecht? ¿Cuántos años antes fue consejero de OHL? Hace los negocios, las operaciones con Montiel, con Arturo Montiel. Peña Nieto era un pobre inepto, era un chamaquito por ahí que nunca lo tomaron en cuenta. Todavía no era el personaje que dicen que fue. Porque dicen que él fue la revelación, pero la revelación de la corrupción. Detienen a la mamá de Lozoya en Alemania, que es lo que sigue, la van a extraditar, no la van a extraditar, la van a cambiar, van a modificar todo. O ahora va a salir una par diciendo, no, es imposible traerlo. Desde Hidalgo, un beso, Perla. Del mazo, ni ninca, nayinga, asparín, tu compadre. No, es una rata. Si eres cómplice, tienes que ser procesado ya al bote. Pero, a ver, yo estoy de acuerdo. Si eres cómplice. Pero yo creo que Emilio Lozoya debería decir quién puso el nombre de su madre. La señora no tiene que ver nada con Odebrecht. Ella, su esposo, le robó tanto dinero a la nación que lo que le sobra es dinero. Pero, ojalá quiera un poco a su madre y se entregue. Nino, manda a hacer gorras de promoción, yo me encargo de ti, yo te encargo diez. ¿Quién tiene la culpa, la FGR o los jueces? No, yo creo que no tenemos. ¿Sabes qué? Tenemos una justicia muy corrupta. Tú le llegas y te moches con un juez. Yo lo viví cuando Pancho Rata, Aguirre Gómez, me desgració, fue él a ver al señor, Alfonso Navarrete Prida, y le dijo, señor secretario del Trabajo, quiero que pierda Nino Canón y ahí está la lana. Este, señor Jorge Loyo, que es abogado de la Secretaría del Trabajo, toma tu dinero. Al otro güey Hugo Verde, toma tu dinero. Entonces, los amparos, pues un tal Gómez, que me llevó con los de la Suprema Corte, me tocó con un señor, ¿me acuerdas el apellido? Señor Patiño, señor Patiño, esos no son de Nino. Bueno, ese es el que me tocó como juez y también perdí todos los amparos. ¿Por qué? Pues porque Pancho Rata, Aguirre Gómez, les daba dinero. Ahora, Pancho Rata, Aguirre Gómez es un señor personaje el día de hoy, porque gracias a eso, Radio Centro es la libertad de expresión. Sí, pero ahora la libertad de expresión de la Cuarta Transformación, porque antes corrió junto con Pox, junto con Pox a Pepe Gutiérrez y se quedó con 900 millones. Y a mí, junto con Pepeño, se quedó con 139 millones, una rata. Entonces, no te creas, como que la lana juega un papel muy importante entre los ministros y entre todos ellos. Roberto Miranda, saludos desde San Pedro. Estoy de acuerdo en adelgazar la nómina federal, desafortunadamente al hacerlo ha frenado la industria en todo. Deben Chaiván, ¿lloras mucho, Ternurita? No, no lloro mucho, me da mucha rabia y recuerdo mucho a ese perverso y ya. Nino Patiño, es así se llamaba el güey este del, ¿cómo se llama? Del ministro de la Suprema Corte de Justicia que me tocó. Nino Gorras y Playeras. Bueno, ¿qué viene a continuación o qué vamos a tener próximamente? Porque vamos a tener un gobernador de cinco años, que es el de Baja California. Ya, prueba superada, como dirían los españoles, ¿acuerdas que así decían? Prueba superada, ya lo habían logrado. Bueno, entonces va Bonilla. El día que a mí me mandó los policías Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, ahí se estaba congestionando, no. Ahí se estaba descongestionando, no. Ahí se estaba arreglando, no. Ahí se había decidido que Jaime Bonilla estuviera cinco años. Salió horondo, contento, triunfante, de Palacio Nacional. Ahí ya había acuerdo. No había tristeza, no había preocupación, no había angustia. Había una gran seguridad. Y no llevaba a nadie junto a él. Eso quiere decir que tenía que llegar solo y salir solo para demostrar que no llevaba juaruras, que no llevaba ayudantes, que todavía no se había decidido que iba a ir cinco años como gobernador. ¿Qué te parece? Alicia, Master Coole, en el juego de la OCA, Nini. Ahí ya era el juego de la OCA, prueba superada. Pues ya está la prueba superada, pero con una gran facilidad, una gran sencillez. Y bueno, las madres te tapan. Es tu madre y te tapa, pero tu madre no puede ir a la cárcel por tu culpa. En ese momento dices, no, el ratero soy yo. Y se acabó. El ratero soy yo. O yo voy a la cárcel. Mi madre no puede estar en la cárcel. Pero imagínate, a los 70 años la señora ahorita tiene que estar sufriendo, teniendo un chorro de lana. Yo estoy seguro. Y eso así lo pienso. Que van a decir que el dinero que se robó su esposo hace seis años ya prescribió. Ah, no, hace 30 años. Ya prescribió, porque aquí todo ya prescribe. Cada vez que sucede algo dicen, ah, pues ya prescribió, ya me robó la lana. ¿Qué pasó con lo de que se robó Fox? Dijeron, pues si es que ya prescribió lo que se robó Marta Zagún y lo que se robaron los niños de Riviesca, pues ya prescribió. Ya tiene más de cinco años. Ay, no. ¿Qué sugerencia para los migrantes que estamos en Estados Unidos? Ay, no sé ni qué decirle más que esconderse. Dicen, mira, ¿sabes qué sufro mucho de saber que hay gente que todo el día está alterada porque no saben cuándo los van a detener y que para donde volteen a ver, no saben si ahí viene la migra, si ahí los va a detener la migra, si cuando van a comprar algo hay alguien de la migra que los está observando o si hay una cámara de video que los está viendo y que dicen, esos son migrantes. Es duro con ellos. Yo creo que ante eso hay un grupo ICE y sé que es el que anda atrás de ellos y bueno, pues eso es lo más terrible. Y ver cómo los tocan y cómo los agarran y cómo se los llevan. Cristian Mariscal, está viendo el video. Cristian, te mando un abrazo. Cristian, un abrazo. Enrique Hernández, ¿ni nos entregará a Lozoya? No lo sé, mira. Lozoya es una persona muy rara, pero le importa más el dinero que su madre. Pues yo no sé, pero a ver, ¿hay orden de aprehensión? Contra su madre, hay orden de aprehensión contra su esposa y contra su hermana, de Lozoya. No la paró, pero sí paró la suya. Hoy en la mañana se decidió que no lo pueden a él aprender ni detener. Pero si nos vamos hacia Romero de Champs, la señora Durán, su esposa, ya no tiene orden de aprehensión. Y sus tres querubines, sus tres hijitos, tampoco tienen orden de aprehensión con todo lo que se robaron. Ahí están las casas en Miami. Ahí están las casas y los jets de la señorita, no sé cómo se llama, la hija de Romero de Champs, no sé cómo se llama. ¿Cómo que un día privado, la hija del líder petrolero? Y el líder petrolero con una cuenta de mil y pico de millones de pesos. No, 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 no. Me doy, de veras. Es cuando le dices, ¿cómo se permitió todo esto? Y todavía le regala trescientos y tantos millones al final, Enrique Peña Nieto. Bueno, así vamos en esto. Esa vieja que nunca sufrió, que sufra ahora es justo. Mi padre te escuchaba desde que era niña y ahora te escucho por propia voluntad. Y sabes, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas. Mari, te mando muchos besos. Omar Carvajal, saludos desde Salamanca. Para construir tres repinerías, fraude con las concesiones de gas. Mira, llega nada más el señor Manuel Barlet a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué puedes esperar de él? Cuando estuvo en la Secretaría de Gobernación, hizo trampa. Hizo trampa y obviamente le robó la presidencia a Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas a mí casi me rompe el corazón cuando dijo, ya lo perdoné. No, Cuauhtémoc, estás mal y estás equivocado. Nosotros no perdonamos a la rata esta que te haya robado la presidencia de la República y que tengamos a la familia Salinas de Gortari desde entonces encima de nosotros. ¿Qué pasó con lo de Peña? Oye, Peña no tenía por qué ir. Peña vino a desbarrar con todo, a robarse todo, porque traía a un empleadito, Luis de Garay, que se le ocurrió de la manera más sencilla. A ver, señores gobernadores, mochense con la lana para que Peña sea el próximo presidente de la República y después nosotros se los pagamos. Pero no ha entrado a la cárcel César Duarte, no ha entrado a la cárcel Javier Duarte. ¿Qué pasó con todos los otros gobernadores? Ya se salvaron, ya se llevaron su dinero. Bueno, es que el otro día decían, es que el caso de Gavino Cue. No, Gavino Cue no era prista. ¿No era prista? Era el secretario particular de Diódoro Carrasco, carajo. Era el empleado de Diódoro Carrasco y se robó 40 mil millones en Oaxaca. Ah, pero eso sí, no hay nada contra él porque no lo está buscando Muratito. Muratito no ha hecho ninguna investigación. Fusilemos a narcojueces. No, no se trata de fusilar, nada más se trata de aplicar la justicia. ¿Es cierto que le congelaron sus cuentas a Dechamps? No, 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 no. No le han congelado sus cuentas. A ver, es una cuenta del sindicato que nos la han congelado. ¿Dónde está el dinero de Dechamps? ¿Estoy enterrado en algún lado? Para ciertas vueltas. ¿Reto transmitir un programa sin mencionar a Barlet y Del Mazo? ¿Le entras? No, no, ni me retes. Yo toco a Barlet ya Del Mazo porque se me hacen delincuentes. ¿Reto transmitir? Ay, no, 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 eso me cayó bien, Alfredo Rodríguez. No, si te mandó este Del Mazo, si te mandó Barlet, pues rétalos a ellos. ¿A quién le pagaste tu consumo de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Tienes el último recibo de pago? A ver, a ver, a ver, a ver, clínica Las Torres. Pues tengo todo, pero el imbécil ese dice que le debo 700 mil pesos. Está loco. Ni no sabías que Lozoya estaba en Alemania. A ver, todo el mundo decía que estaba en Alemania, Lozoya. Todo el mundo decía que estaba su mamá, que estaban sus hermanas y estaba su esposa. ¿Por qué su esposa? Es alemana de nacimiento. Y tenía una gran ventaja, con Alemania no hay, no hay tratado de extradición. Por eso es por lo que se presumía eso. Lo dijo Aristegui. Yo creo que lo debe haber dicho Aristegui, lo deben haber hecho varios. Pero no hay tratado de extradición. Este, pon un diablito. Fíjate que es tan tonto, Barlet, que es tan torpe, que si es que ponía diablitos y se robaba la luz. Y no seas menso. Si hubiera puesto diablitos, no me podrías cobrar 700 mil pesos, no debería ni cinco centavos. Es muy torpe, muy torpe. Con solo dos llamadas, así lo presionó a Chón para que regresara todo lo que se robó. Le dijo copelas o cuello. A ver, fíjate, ahorita que salió lo de Osorio Chón, ¿qué pasa con Osorio Chón? A ver, ¿qué sucede con Osorio Chón? Oye, pues esto es otra chorumbela. Está en el Senado de la República para que no lo vayan a meter a la cárcel. Bien, ¿cómo eran los arreglos con Osorio Chón? Bueno, su hermano era el que negociaba, obviamente, con las constructoras. Su hermano se llama Eduardo. Eduardo Osorio Chón es el que llegaba y decía, a ver, de a tanto, de a tanto, de a tanto, de a tanto. Y el otro era el gobernador. Pero también estaba Nubia Mayorga, que era la financiera, la que manejaba el dinero, la que le da 50 millones de pesos a Angelelario Aguirre Rivero para su campaña en el estado de Guerrero. Pero, ¿en dónde se los da? En un restaurante. En un restaurante en las calles de Uruguay, en un privado. Se pusieron ahí de acuerdo los dos, llegando a un arreglo. Y le dieron 50 millones de pesos a Angelelario Aguirre Rivero, que dice, mi amigo, me dio 50 millones de pesos, mi amigo. Cabrón, esto dinero era del estado de Hidalgo, no era de tu amigo, Angelelario Aguirre. Entonces, en este restaurante Danubio, muy conocido, pues ahí se llegó al arreglo, en que Nubia Mayorga le entrega los 50 millones de pesos, no efectivo, ni nada, sino la operación. Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Bueno, entonces, el señor Osorio Chón está muy tranquilo porque es senador y tiene puero. Pero, Herubiel Ávila, ¿qué papel jugó en este final en que llega a la presidencia de la República, Peña Nieto? Hay una oficina en Explanada, que esta es la oficina del gobierno del Estado de México. Y sin que me rete el que me acaba de retar, ahí maneja y controla todo Alfredo del Mazo, pero anteriormente lo hacía Herubiel Ávila. Ahí eran las reuniones. Ahí llegaban los gobernadores. Ahí les sacaban su lana a los gobernadores, Luis Videgaray. Ante los ojos de Herubiel Ávila, que estaba muy agradecido porque ahí le habían dado la gubernatura, el señor Peña Nieto. ¿Cómo se termina con el puero? Pues sí, concluyendo con el puero. Eso es lo más sencillo. Aristegui publicó lo de las cuentas de The Champs. Aristegui tiene mucha información. Aristegui en sus programas ha hecho una investigación, no nada más de Casablanca, sino de todo lo demás, y ha compartido con el público eso. Saludos, Nino, desde Phoenix. Checa al vecino Ninín Canayín. Está colgado, dice. Checa al vecino Ninín Canayín, chiquitín Gasparín. Está colgado, dice Jesús. Habla de la corrupción en el Poder Judicial. Carlos Ciñones, te mando un abrazo, Carlos. Sandra Gómez, te mando besos. Sandra Gómez, hace tiempo que no la vemos, pero ya, muchos, muchos besos. ¿Qué va a suceder con todo esto ahorita? Con todo lo que está pasando, con todo lo que estamos atravesando, con todo lo que estamos viviendo, en que se da la corrupción. Sabemos quiénes son los corruptos, quiénes son los delincuentes, pero no pasa nada. ¿Por qué no los tienes en el suelo? No, porque no tengo a dónde verlos. Pero no estás en el suelo. Estás en un cómodo sillón. Saludos desde Phoenix. A ver, saludos, Nino, desde la Hemeroteca Nacional, dice Silvia. Carlos Ciñones, abrazo también para ti, Carlos. Pero, a ver, hay una cosa que juega un papel muy importante. Estamos hablando de los gobernadores que van de salida. Ya se roban del dinero. Ya, esos ya se fueron. Esos ya lo único que necesitan es un abogado, pero ya el abogado ya no se llama Juan Collado. El abogado Juan Collado va a estar seis meses. ¿Qué tanto sabe Juan Collado de todo lo que tiene que ver con las casas de empeño? Oye, las casas de empeño es un gran negocio. Ahorita están vendiendo casas de empeño a los estadounidenses. ¿Por qué? Porque deja mucho dinero. ¿Qué es lo que vamos a esperar o qué es lo que va a venir cuando salga Juan Collado? Porque yo creo que ahorita ya tuvo que escapar Salinas de Gortari. Ya tuvo que escapar Emiliano. Ya tuvo que escapar todo el mundo. En el sentido de que si estaban coludidos con Juan Collado, no estaban coludidos. Juan Collado era el secretario en particular. Por eso era muy poderoso. Pero tiene que huir Carlos Salinas de Gortari y Romero de Champs, ¿no? Romero de Champs era un empleado. Atoraron a la jefecita de Lozoya. ¿Sabes qué me da rabia? Que Lozoya no diga nada. Está muy contento porque ya salió. Claudia Sheinbaum tiene menor índice de aprobación que Miguel Mancera. Fíjate que ahora con lo de Miguel Ángel Mancera, esto de los que maquillaron todo a las cifras y todas las cantidades, que tiene que ver con la Ciudad de México, todo esto estaba manejado por Luis Serna. Luis Serna es el delincuente de ahí del jefe de gobierno. Él nunca a lo mejor se percató de que este cuate, su secretario particular, controlaba y manejaba todo y decidía todo y determinaba todo. Es el modelo de corrupción en donde se robó todo lo que pudo y no tiene ningún problema porque para todo dice estoy enfermo de cáncer y ya estoy en cáncer terminal. Y ya con eso todo el mundo dice, ay, pobrecito. El parco al gobierno de la Sheinbaum no le veo chispa. ¿Qué le recomiendan a los ahorradores de Casa Libertad que saquen zorros de ahí? Mira, la Casa Libertad, la verdad, la verdad, esta Casa Libertad, esta Caja Libertad, era para lavar dinero. O sea, no quebró. Era para robar dinero. ¿Qué te parece? Entonces, cuidado con todo eso. O sea, nunca le dimos importancia. Cuando se habló de que estaba el gobernador del estado, que es del PAN, el gobernador del estado de Querétaro, pues nadie le hizo mucho gaso porque decían, son casas de empeño, es una casa que no importa. Era la lavadora. Por ahí entraba todo, por ahí entraba todo, por ahí entraba todo. El que controlaba era, uno, Juan Collado. Dos, Paco Gil Díaz, que fue secretario de Hacienda, recordemos con el propio Vicente Fox, y cuando estuvo de subsecretario de Hacienda con Carlos, no, con Pedro Aspe, él era un subsecretario de Hacienda y el otro subsecretario de Hacienda era Guillermo Ortiz. Los dos estaban luchando por llegar a la Secretaría de Hacienda si ganaba Pedro Aspe la presidencia de la República. Pero este tenía una banda de delincuencia organizada que traían todos los coches robados de los Estados Unidos, que ya habían pagado el seguro, se los traían y los remataban aquí. Entonces se hizo famoso porque era un delincuente. Ahora que su hijo está en fuga, Tocata y fuga, que es su hijo Gonzalo, también está el hijo de Guillermo Cañedo. El hijo de Guillermo Cañedo, que era el del fútbol, los deportes allá en Televisa, también estaba en Tocata y fuga porque se robaron 750 millones de pesos, pero eso no era lo importante. ¿Qué es lo que realmente se robaron? Porque la oceanografía está conectado con Banamex, que era obviamente de donde sacaron los 5 mil millones de pesos para llevárselos a la oceanografía. En la oceanografía estaba Camilo Muriño, que era el que controlaba y manejaba y coordinaba. Y más adelante, después también, ahí en la oceanografía se queda Paco Gil Díaz como dueño absoluto y ponen a Amado Yañez, que es el que mandan a la cárcel como chivo expiatorio. Pero todo lo manejaba y lo controlaba Juan Collado. O sea, Juan Collado es el cerebro. No, impresionante, impresionante. Bueno, pero así fue. Ana de Grete, mando un beso. A ver que la amenaza que puede representar AMLO la clase política puede atentar contra él. Mira, pueden atentar contra cualquier presidente. Ya se había dicho hace mucho tiempo, cuando matan a Kennedy, que cuando un presidente ya tiene sus días contados es cuando alguien cambia su vida por el presidente. Pero en el caso de Kennedy, mataron a Kennedy, pero no mataron al que lo asesinó. En el caso de Collado, pues no sé qué. Nadie sabe qué pasó ahí. Nadie sabe qué pasó ahí porque confundieron a todo mundo y lo de...